Oaxaca Paranormal, donde se viven las leyendas. Ejutla de Crespo es un lugar lleno de tradiciones y leyendas. Sus habitantes aún conservan costumbres ancestrales. Es por eso que en esta entrega de nuestro cereal de cementerios de Oaxaca, platicamos con el panteonero de este municipio, quien nos contó sus experiencias paranormales en este sitio del descanso eterno. Historias, pues en sí, en sí, ver, escuchar, mirar, en sí, en realidad algo paranormal, algo fuera de lo común, no, no he visto. En realidad sí he tenido goce, contacto, de otras acciones, de otros hechos. Aquí, pues sucede, sucede de todo. Este, hará aproximadamente 20, 25 días. Pues lo más reciente que se encontró en el panteón, se empezó, se inició una escarbación para un entierro, después de un cuerpo, como a los 10 centímetros, 8 centímetros de haber empezado a escarbar, se encontró un bote, un bote de mayonesa, que contenía adentro una especie de miñeco pudú, bonito como lo llamamos, el monito tenía alfileres en todo el pecho, tenía amarrada las manos, con un pistón rojo, tenía amarrado el pecho, venía también dentro del bote una fotografía. Ya el líquido que traía el bote era mezcal, por eso ya no se notaba la imagen, la figura de la persona, quién era. Pero traía el nombre de Marco Antonio, entonces entendemos que era fotografía de un hombre, que el trabajo lo había realizado una mujer, o lo había pedido una mujer, para trabajarle a esta persona, a un hombre. A pesar de ser un lugar de muertos, el Panteón de Jutla se distingue por su colorida capilla, dedicada a la Virgen de Dolores, donde posa el cuerpo de don Francisco Rodríguez Barrita, quien inició su construcción. Además, cuenta con tumbas de más de 200 años de antigüedad. La atmósfera que se crea con toda la historia y la energía de este cementerio, hace que sea propicio para ejecutar rituales de brujería, como lo que escucharemos a continuación. Fueron varios que vinieron con el intento de comprar o adquirir huesos. Vino, llegó, entró, y pues yo, por mi trabajo, saludo a todos, les ofrezco mi ayuda, lo que necesiten, duda alguna. Y le pregunté qué deseaba, entonces ya me dice que él quería comprar huesos. Le pregunto que por qué lo hacía, que por qué era su trabajo. Él era brujo, o es brujo, me imagino que sigue vivo. Entonces, esa fue su petición, quería que se le comprara, comprarme huesos de mi difunto. Claro, no se accedió, no se defendió, ya que es un delito, es un delito, y además pues va dependiendo de cada administrador del pandeo, cada quien tiene su situación, su cultura, sus principios, pues lo mío es en si era, no, no se accedió. Aún con el progreso en el tiempo, son muchas las personas que aún acuden en busca de la ayuda de brujos, y no podrás creer los recursos que pueden llegar a utilizar para sus rituales. Me comentaba, platicando con él, ya dándole confianza, que para qué los ocupaba, me dice que había dos formas, o lo volvía, o lo hervía. Y dependiendo de la forma que lo hiciera, dependiendo también del trabajo, quien buscaba el servicio de él, se le daba a las personas, que se le hacía el trabajo en tomas, o bien tomas de 7, o bien tomas de 14, o bien tomas de 21, pero, pues, eran tomas de hueso armido, o tomas de hueso molido, que se le daba a la persona, se le pretendía realizar el trabajo. Bueno, en este caso, cuando a mí me preguntó, que si yo le vendía, era una canilla, me dice, me iba a pagar 500 pesos, pero una riza por esa parte. Te sorprenderá saber, que entre la flora y fauna de este cementerio, puedes encontrar al hongo, Clatrus Crispus, mejor conocido, como jaula roja, o corazón del diablo. Existe la costumbre popular, de que su aparición es un mal augurio, e incluso, este hongo fue utilizado, en la época medieval, para hacer brujería. Pero estos son solo mitos, ya que en realidad, su aparición se debe a la descomposición, de materia orgánica, en este caso, los cadáveres, y bajo ningún motivo, este hongo puede ser consumido, pues es altamente venenoso. Cada muerte esconde una historia, cada tumba tiene un familiar que le llora, y puede ser este el motivo, por el que algunas almas no encuentran el descanso, y están condenadas, a penar por los rincones, de este cementerio, tal como sucede, con una tumba en especial, en este panteón oaxaqueño. De la que básicamente, o principalmente, toda la gente cuenta, es de aquí, que tiene, esa, grita en el truco, en el truco, en el truco, y en ese, se vea por su, y lo dice, se vea un grito, llanto, que la ven, pero, no, hasta ahorita, no he visto, y lo quiero, pero esa es una de las, más, la gente habla, es aquí. Lejos de contar con alguna historia, o leyenda característica, el panteón de Jutla, es conocido por rumores, de la tradición oral, que hace mención de nahuales, tonales, brujos, o espíritus, que algunos aseguran, haber visto en este lugar. Aún así, recuerda, un panteón, es un lugar sagrado, y en estos, no hay lugar para curiosos, que interrumpan, el descanso de las almas, de lo contrario, te podrías llevar, algún susto. Informo para Oaxaca Paranormal, Marisa Ruiz.